Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puedo ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco La, 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 la... La, 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 oh, oh Y caminaré abrazando a mi amor por las calles y en rumbo Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta Y que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca Y que pasará, que misterio sabrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conozco La, 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 la Será, será esta noche ideal que nunca se olvida ¡Vamos arriba, todo el mundo! Podré reír y cantar y bailar disfrutando la vida Y olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo Y que pasará, que misterio sabrá, puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce A ver cómo es ¿Qué pasará, qué pasará, qué misterio sabrá, puede ser mi gran noche ¿Qué pasará, qué misterio sabrá, puede ser mi gran noche? La, 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 la la lala Va a ser mi gran noche ¡Feliz año nuevo a todo el mundo! Muchas gracias, a todos los Freis Esta noche tenemos una fiesta neta